Saludos amigos de Puerto Rico, de otros lugares, mi nombre es Rex, no, ya sé chavo, ahora ustedes vuelven, esto va a ser como si fuera un stream, aunque sea un video super editado, no sé, lo que sea, bueno, gente, saludo, bienvenido, bienvenido a empanadilla y pastelillo, que cara me empanadilla y pastelillo, para que sepan esto es un podcast, no, no, se me voy a mencionar eso primero, pues básicamente, aunque todo va a ser medio controversial, el concepto de empanadilla y pastelillo es que la empanadilla es una trenza, y entonces el pastelillo es el tenedor, mucha gente me va a decir que eso no es cierto, pero básicamente la diferencia de ambos es más bien la masa, pero para el contexto del podcast, que caramba es una empanadilla y que caramba es un pastelillo, en lo que estamos haciendo, básicamente una empanadilla es los temas controversales o que podemos tirar argumentos y cada uno debe tener su propia información, su propio research para hablar, cada uno de nosotros quizás tengamos nuestras opiniones diferentes o similares, sobre eso lo veremos en cada podcast, los podcasts se van a hacer de miércoles, probablemente, no sé si vamos a hacer el recording el miércoles o si stream, o sea, estamos tratando de hacer stream, pero estamos teniendo issues, por lo menos por mi parte, así que veremos a ver qué va a pasar, no esperen que el próximo miércoles vaya a ver otro podcast, solo les digo que estamos todavía experimentando a ver cómo esto funciona, cómo cada uno hace la dinámica con el podcast. Y bueno, me faltó mencionar el pastelillo, que básicamente el concepto es toda la información que está straightforward en las redes o noticias, o sea, puede ser cosas de Puerto Rico, puede ser cosas de otros países, Estados Unidos, lo que sea. Y información general. Exacto. El medio, para ser ya, el medio. Sí, vamos a tirar cualquier tipo de comentarios sobre eso, qué opinamos, el lenguaje aquí es más bilingüe, más bilingüe, aquí se va a tirar el español o inglés, pero más bien vamos a mencionar que vamos a hablar en español. Bueno, este, alguien quiere comentar algo, si le gustó mi introducción, aunque estaba medio al garete, pero mamadísimo. Se ve bien, definitivamente lo recomendaría, cuando lo gustó el profesional. Gracias, gracias. Se quedó duro. Vamos. Baby, I'm fighting my game. Bueno, voy a entrar. Empezamos entonces con los temas de pastelillo, porque mi panadilla vamos a hacerlo en la próxima ocasión, que vamos a poder hacer research y ver qué podemos obtener de argumento. Qué opinión vamos a tener para cuando tiramos esos temas. Vamos a cogerlo suave, tirando informaciones y eso. Así que, mi gente, quieren que... Con los pastelillitos. Quieren empezar con los pastelillón. Hay carne, hay de queso, hay de camarón, y cacho, esos son buenísimos. Y mi madre me está me llamando. Túmbame uno de camarón ahí. Entonces voy a tirar el Minecraft Mop Boat Acuático. Vamos a tirar el tema de la noticia de el Minecraft Mop Boat. Porque básicamente... Ah, by the way, este podcast va a ser de cosas de gaming, de otros temas que ya habíamos mencionado. Básicamente de todo. Básicamente va a ser de todo. De todo. Noticias puertorriqueñas, controversias puertorriqueñas también. Eso en el caso de empanadillas, pero en el caso de pastelillos, pastelillos, esperense en lo que sea. Cualquier tipo de cosas pop culture-ish, ahí está. Exacto. Básicamente. En términos de pastelillos, en el término de empanadillas, ahí se las cosas ponen complicadas. Porque las empanadillas son más difíciles que hacer las pastelillos. En mi opinión, just saying. Es the truth, man. Es the truth. Pero ya, básicamente, como que en los pastelillos es como que... Todo tipo de temas que nos gusten, en términos que no necesariamente son controversiales. Pero, like, pretty light media, de cosas que tienen hype, certain, like, communities y eso. Que nosotros seamos parte de eso, pues, hablaremos sobre esas cosas. No necesariamente algo en específico, porque está de aspecto ya de gaming, o comics, mangas, también, social media. Muchos aspectos, ¿verdad? Hay un par de cosas que podemos hablar. Eso es así. Eh, by the way, para que sepan, pues, yo, Rexar, tengo un canal de YouTube. Me imagino que por eso están aquí. Eh, que el Cistabotage también tiene. Que les voy a enviar un link para que se suscriban, para que vean sus videos. Él hace videos de, básicamente, de todo. De gaming, blogs. Y yo también estoy haciendo hasta el momento gaming. Hago shorts. Para conseguir más auge. Y... Estoy haciendo el podcast para ver si podemos hacer algo diferente. Entonces, aquí tenemos, entonces, Crazy Squid. Y... Ah... Canadian. No, no, pero es que... Güey, era Alvin. Alvin, Alvin. Finn, Alan, el canadiense. Déjame lo que ustedes quieran. No, es que... Like, call me daddy if you want to. Pero punto es que... Te... Ajá. Ah... Let's call' el... Alvin, Alvin. Alvin, freaking bastard from the chipmunks. Crazy Alvin y the chipmunks. Pues, yo son nuestros co-hosts. Y entonces, yo y Crazy Stadtash somos el host. Y también tengo un Twitch, my people. ¿Qué hacemos, Japón? ¿Qué hacemos, Rexar? ¿Qué hacemos? No, 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 but like you said You do videos Yo digo, yo digo Yo digo, yo digo Yo, como líder de Crazy Combo Y tú que eres un miembro de Crazy Squid Un vago Un vago No, yo hice un stream De como 20 minutos Hace como 3 años Y that's my entire career I've done other ones I've done some longer ones Exacto Pero, ok, si quieres que la gente sepa Pues tú haces streams De mayormente lo que tú has hecho Son como que strategy games Lo que tú has streameado Mira, 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 mira What the fuck Aparece especial Aparece especial Otro co-host Crazy Diego También de Crazy Combo Crazy Diego No mencione nuestros nombres Aunque técnicamente mencionamos el tuyo Porque literalmente te llamas Crazy Diego Habla demasiado rápido Ok, se quedó ahí Verdad, Diego Que no me puedes decir los nombres A estos cabrones Porque son unos pusséis Hacho se dañó el Windows logo GG, boys No, ahora es un Windows logo Cuando estaba a punto de tener un bluescreen Que se te glitche a la pantalla Eso es Gente Habla el cabrón Yo tengo mucho No, I think he's here to listen No, no, no He's just here to like Crazy Diego can't find the unmute button Está bien, está bien Just like you can't You can't find some bitches Oh You see It's what you told him It's what you told him You can't find some bitches So he just left Bueno, como yo estaba empezando Vamos a Voy a tirar mi primera noticia Porque tú dijiste Ah, porque tú querías el pastelillo de camarón Un mobbo El Minecraft Dijiste algo de Minecraft acuático Y me confundiste Yo qué carajo Ok, voy a explicarlo Lo que pasa es que en Minecraft mobbo Hay tres mobs Y de esos tres mobs Se hizo un evento En octubre 15 Toda la gente La comunidad podía entrar Bueno, empezó el voto El 14 exacto Y el 15 fue el Light Street Y para saber cuál era el mob que se escogió De los tres Estaba el Sniffer Que era una criatura prehistórica Que está en el océano Como un huevo Y tú lo recoges Y te lo llevas en el Overworld Por eso dije Que este sería el pastelillo de camarones El segundo es el Rascal Que es como un No es un miner Pero es un mob Que va a estar en las cuevas Y te da un item Si tú lo encuentras tres veces No se sabe cómo va a ser la mecánica Pero así está Y el último es el Top Golem Que más lo presentan como Una criatura Que mueve objetos Estilo museo O sea, si tienes un Nether Star Un item de Minecraft Que el Golem lo coge Y se lo lleva por ahí En tu casa Una mierda Básicamente ese fue el menos Que se escogió Y mucha gente votaron por el Sniffer El Sniffer ¿Quiénes ustedes votaron? El Sniffer El Sniffer ganó Yo no vi el voto Pero si lo hubiese visto Hubiese votado por el Rascal O el Sniffer No hubiese votado por el Tough Golem Entre el Rascal y el Sniffer también Y ganó el Sniffer Sí ¿Quiénes ustedes votaron por el Rascal? Mucha gente no le gustó el Sniffer Porque pensaron Como que Ah, es Es solo un pequeño mob Este Solo más que dar una planta Pero Es que Yo tenía que votar por el Sniffer Es que Yo tengo una Tachuca Ahí está Y parece un perro Tiene como unos floppy ears Y todo Y no sé si tres patas Porque la gente No, perdón No tres patas Seis patas Y Por lo menos la animation Está confuso Porque a veces muestran cuatro patas En algunos videos Y otros muestran Este Seis Había que entrar al evento Y vamos Ahí uno podía saber Cuántas patas tenía Pero a mí se me olvidó Viendo aquí El thumbnail del evento Donde hicieron el live Y los revelaron Los revelaron los tres Eh Parece que tiene seis patas Tres en cada lado Exacto Parece Pero hay otro video Que muestra cuando camina Y solo se ven cuatro Pero Exacto Pero cuando se Tira para el piso Se ven los tres Es como que Un alrededor Yo creo que todavía No saben el diseño Como tal Y la gente Lo ha interpretado Como tres Como seis patas Aquí están Tienen como que Problemas con el modelo Como que no No dobla bien O sea No Son como Como dobleces ¿Verdad? Así como ellos Hacen los Los personajes Este No pueden doblarse bien Si son unos putos bloques Me refiero Que es un Que se dobla Y eso Crea la textura Del personaje Creo Puede ser que Este bien equivocado Pero creo que Así es como se hace Anyways No idea No idea My guy Pero ya Ganó el sniffer Eso es lo que importa Exacto No ganó el tough golem Trash ass mom Hard to La gente en verdad Quieren un golem En el juego Pero Yo creo que Lo más quieren uno Que desvienda Pero ese No iba a ser No My slurping Asom I don't have any water ASMR Motherfucking It was a bottle Oh man That's worse It was a what? El bebe agua Con un sorbeto De botella O sea agua de botella Con un sorbeto Eka Que clase de psicópatas ¿Verdad? No It's not A water It's a It's like No Usable bottles ¿Eh? No hay razón De que te explique Es como un termo Un termos It is literally a termo Es un termo Es un termo Que tiene forma de sorbeto Ah No But No Es un termo De todas formas 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 No I'm telling you It's like A cup That works Like a thermos And it has A plastic Opening That's mainly For coffee Because it has Like the coffee Like spout Thingy Like the coffee Like opening But I don't want To sip it With like Also If you sip it With ice If you drink it With ice Like all the ice Is going to obstruct The water From sipping it Through the The coffee Like It's a metal one So it's It's reusable Yo creo que esta La empanadilla Que estrobole Que estrobole Que estrobole Que estrobole Que estrobole Que estrobole Bueno vamos a continuar Entonces Este De los otros temas Que tenemos Es Espérate Alguien quiere Bueno El Happy Meal Cabrón Antes que ya sea Irrelevant No sé si saben Pero Oficialmente McDonald's Tiro Un anuncio Una promoción Limited Edition Cofre mágico Happy Meal De McDonald's Yo dije McDonald's Otra vez No sé No para niños Un Happy Meal De adulto No sé qué Caramba Es una forma Para dar nostalgia A la gente Que todavía Quiere ser niño Oh I thought I thought Que era de adulto Because instead of Having like Kids toys It had adult toys I mean Kids toys I mean Eso Can I Do a happy meal No Hey yo I have a vibrator Yeah No You know I mean Finally Someone who understands The feeling After you finish eating And you just want You want to stick A vibrator Up your ass Like Oh I thought I was the only one No I I I don't feel With that I don't I don't vibe With that But you know Oh no Yo estaba pensando En juguetes De esta agua Y figurando No P*** Máscara Tantando juguetes Normales False opportunity Man Fallaron 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 It's an adult happy meal It's like It's like Un adult happy meal Un paquete de condones Algo así Viene el happy meal Y entonces también viene Un playboy magazine O sea Algo así Exacto O te regalan Un paquete de condones Un paquete de condones Un paquete de condones Un paquete de condones Exclusivos de McDonald's No Podíamos ser un poquito más inocente Y pensar en Funko Pops O que se yo XS That's all Cause that's people That's the kind of people That eat McDonald's En fin El combo Del happy meal Es un más Un más chicken O No un más chicken Un más chicken ¿Cuál es el normal? El Big Mac Exacto Pero ustedes sabían Que no lo están vendiendo Acá en Puerto Rico Acabo a leer una noticia De la metro Y decía Que están O sea Ahora no sé Ahora me confundiste What the f*** Pero maybe Maybe es por acá Dependiendo de la área Donde estemos O por lo menos En la área oeste No están vendiéndolas Si no me equivoco Aquí sé que donde yo estoy En el Great White North Hay un McDonald's Pero parece un crack house Así que Pero el señor Hay mucho ¿De dónde exactamente? ¿De dónde exactamente? ¿Puedes decir? En el Great White North 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 En Toronto están vendiendo me dijeron yo ok pero me vi ahora lo que dijo crazy rexor quiere decir están vendiendo por la metro por lo menos y ahora lo que está vendiendo a la metro es que la noticia es de la metro en el metro tu habla de talón de la área metro crisis quit no i was talking about the area metro y me vi lo también en el área metro y no en el área oeste hay que ver qué pasamos entonces vamos para allá vamos le hacemos un taste test de adulto que vaya yo estaba pensando miren que hacerlo para navidades unos montes obviamente este año yo creo que hace par de complicados pero es el next year vamos a ser como un crazy combo mokbam en las navidades que piensan obviamente lo que no quiere enseñar sus caras pues matar strolling con cojones para comer pero ya creo que me hecha bello o like while on discord like not in person like while on in person más vale que vengan en la navidad i wish cause it's cold as fuck where i'm living por eso digo por eso dije para las navidades que ustedes puedan ahí hacemos los mokbam yo creo que ya quiero escuchar esas músicas yo creo que ya quiero escuchar esas músicas no sé hoy estamos en halloween hoy estamos en halloween ya tu sabes que cuando llega halloween ya llegó navidad si hermano me cago un toque y vean eso lo ve en walmart 1st de october halloween time no bro christmas no no es 1st de october 2nd christmas lights yep exacto y yo like what the hell what the heck why would they do this no nos pasó ni thanksgiving como mucho se ca... el dia despues de halloween ya tienen ya hay gente que tiene snowman o sea pues taf es como que no se para abajo bien yo creo que ni despues yo creo que ya desde antes cabron hay gente que tiene las dos decoraciones las de halloween por un lado y entonces en el back of the house snowman but like they put like a pumpkin like they have like a mast of a pumpkin and then when it's christmas they just take it off le quitan el pumpkin eso de hax brother exacto why celebrate christmas or halloween just celebrate christmas wing christmas wing for thanksgiving holomask 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 bleach 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 es verdad el animation top tier indeed pero no se si quieren dejar eso para otro episodio sí creo que debemos hablar sobre eso ahora la verdad la verdad es que hay mucho que decir obviamente acá es ahí digo que en dos episodios nada mas lo que han salido igual que hay pero de todas formas el sound design la gráfica la animación todo ha tenido un upgrade y nos dieron un montón de fanservice porque eso de que fucking ichigo bankai con unos holos cualquiera eso solo pasa porque querían fanservice para nosotros porque nosotros queríamos ver el ichigo bankai exacto para escucharlo a él y gritar bankai bankai después de 10 años tu freaking alvin voice bankai i sound like a like a gentleman ichigo bankai 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 all all oh all i can do this change to change to change to alvin alvin hold on hold on oh ok yup alvin oh no 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 eso es muy jie no es como una como una persona de overwatch Como si, suena a alguien como Overwatching Deep Suena como, como este cabrón, como Winston, ¿verdad? Suena como Winston Winston, ¿qué? Winston, pero con la, Winston, pero con el Voice Changer de Genji Exacto Tell me, tell me something to say as Winston, and we can, we can try it out, tell me what the signs También suena como, pero también suena como el diablo de, de Smiley Friends ¿Cuál diablo? El diablo de Smiley Friends, yo no me acuerdo Algo que Winston diría, no sé, un... un joke Dírate un joke ¿Qué es? Like, from the animation, this one, that's like, I'm not a monkey, I'm a scientist or something like that I'm an ape I'm not a monkey, I'm a scientist, they were still telling like thaw No, se lo di overwatch Overwatch Yo Yo Crazy Diego Miren quien llegó, crazy Diego, llegaste, cabrón No, mencioné nuestro nombre así que no me hicieron los nombres de estos cabrones que tienen miedito porque tienen miedito a mí si a mí si tú me puedes mencionar pero esto no si a ti si tatito o de diego mamá webis acabó de llegar que estamos hablando y la viste que lo que hay bueno yo no sé si es que no sabía que algún punto iba a caer por favor no digas el nombre porque después tengo que editar otra vez la vida de la y de la y christian dior dior pero así me dice christian dior dior christian dior dior distorsion pop smoke distorsionado te perdiste par de par de temas pero ya que llegaste aquí out of nowhere para el primer episodio tirate que i know you i know you were working man fuck you that's life in puerto rico we gotta work yeah bro you you no no déjame caerme ca yo cabrón porque tú sabes que yo tengo a tirar bala loca y se joder podcast y se joder podcast y se joder 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 y y cuál es el nombre verdadero de rexar y no la diga no la diga no la diga es j p que la gente interpreta eso se llama juan pedro se puede llamar jp verdad porque así se llama juan pedro 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 y ya volvió alvin alvin and the shit monks oh yeah this is this is the other voice i'm gonna be using i sound like a white girl i like a i want a pumpkin spice dirai dirai i want a pumpkin spice latte with a double caramel drip oh my god por favor eric ndo la madre wheel marcelina en la gara a la gara llan el gara el gara el gara el gara la juda le mira los cesto ays juan pedro por el caso no ¿Alguno de ustedes de los demás han visto Game of Thrones o House of Dragons? He visto Rings of Power. Verdad, cuéntame. No lo termino, no spoilers, por favor. Ok, reviews and spoilers. Verdad, esta bastante chevere. Mucha gente tiene critica, pero... Ah, pero mira... Amazos se tiraron un juego socio. Porque en el último episodio tiraron como un act o algo para votar a las personas. Y cuando entran de nuevo, se considera como otro segundo view. A la serie. A ver, me discusé y otras cosas. Pero Diego, si no ha salido el nuevo Season Demon Slayer todavía, ¿qué vamos a hablar? No. Lo único que podemos hablar de anime es fucking Chainsaw Man. Chainsaw Man y Bleach, sí. Chainsaw Man. ¿Ustedes han visto los episodios de Chainsaw Man? Podemos dejarlo para el próximo, exacto. Podemos enfocarnos a un anime y episodio full. Y si quieren ahí, full pop culture. Porque esto es como que la introduction. Después vamos a estar overwhelming aquí el primer episodio. Puñeta. Pero sí, nada, aquí tienen... Aquí llega uno de los co-hosts. Mira, los co-hosts normalmente para los episodios van a hacer... Se van a intercambiar entre ellos, me imagino. Verdad, ustedes van a tratar de aparecer en todos los episodios. Bueno. Cada de ustedes. Por... ¡F***! 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 ¡PUÑETA! No. ¿Qué ha pasado? Es que dije, casi digo tu nombre completo. JP. JP y yo... Somos... Ni te percataste. Viste, ni te percataste. Viste, vamos a terminar diciendo los nombres, hermano. Esto es una mierda. Hay que intentarlo. Solo menos para mí. Solo menos para mí. Solo menos para mí. No quiere decir no. ¡F***! 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 Diego ya después tiene su nombre en su crazy alias. So Diego te odio, either way. Bro, yo creo que voy a poner un montón de p*** cada vez que decimos estos nombres. No me gusta que me digan mi nombre. ¿Pero qué tú tienes que te diga, cabrón? Tu nombre ya sale ahí. I mean... Rex can blur it out, but, you know. Es verdad. Si es que lo hacemos grabado. Pero si es... Si es... Si es... Todo esto va en el... Todo... Incluye todo esto en el... En el primer episodio del podcast. Estas son las planificaciones. Vamos... ¿Cómo va a funcionar? Yo tengo un... Yo tengo un tema bien exquisito para el podcast. Tira. Tira. Vamos a hablar... Vamos a hablar de la gente que le gusta aparentar en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo que aparentar? Que eso está... Define. Vamos a ponerlo en Discord. Define. Exacto. Exacto. Vamos a dejar otro episodio ahí, güey. Porque esta es la introducción. Pero dale un preview. Dino... Dino un primo para tener una idea. Ok. Este... La gente que aparenta en... Puerto Rico... O al red... Este tipo... Compran... Fake jewelry... Fake... Este... Ah... Defensive clothes... To impress women... To... Yeah. That's special. Parece una empanadilla. Ponlo, cabrón. Ponlo ahí una empanadilla. Le damos más detalles. Pero... Pero... Mayormente ya... Ya dimos los detalles de cómo funciona la empanadilla. Y a los pastelillos. Que queríamos dejar eso saber. A las personas. Y que... Los hosts que siempre van a estar en cada episodio va a ser... Yo... Crazy Sabotage... Y... Crazy Rexar. Estos son los dos hosts. Dijiste... Yo... Crazy Sabotage... Y... Y... Dijiste... Yo... Crazy Sabotage... Y... 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 Y el U пос... El vio... Crazy Sabotage... Exacto. Yo... Crazy Sabotage... Ajá... Pero dijiste... Yo... Crazy Sabotage... Crazy Rexar... Dijiste comocas. He le HTML7 Pero si me entendieron... gracias bien me entendieron me entendieron me perdí bien brutal pero ok vamos a una parte más de unilife bueno no tenemos que entrar en detalle pero básicamente en mi caso yo estoy en mi cuarto año en la universidad no voy a decir dónde por seguridad y los jp no pero estoy en software engineering eso es lo que puedo decir yo soy programador todavía estoy tratando de desarrollarme como programador en redundancia tratando un lenguaje de programación estoy creando cosas en minecraft que quizá más adelante voy a subirlo para youtube explicando lo que he creado todavía estoy aprendiendo de usar un real engine 5 que son un nuevo engine que está implementado pero que fue implementado yo creo que el año pasado no he empezado pero he visto videos y quiero crear un strategy game dedicado al fin de star wars no voy a hacerlo así para vender sino para que la gente la comunidad de star wars tenga algo para disfrutar y a lo mejor le puede crear hasta agujar y la gente Hay muchos developers hoy en día de juegos que venden, o sea, los juegos son gratis, pero entonces con un Patreon o otros métodos, pues de todas formas reciben un, ¿cómo se dice? Un buen salario, como se dice. Facts. Así como que para tener su budget. Tener su budget, entonces no tienes que ser, que tienes que lidiar con una compañía que te va a limitar tu visión creativa, ¿verdad? Porque siempre te van a limitar a algo, diferentes ideas que no quieren que implementen porque, no, es que son muy complicados, la gente quiere algo simple, o stuff like that. Que si eres self-funded con Patreon, que es difícil, obviamente, pero si es posible, pues entonces mantienes todo control completo de tu proceso. Indeed. Y las adiendas que ya tienes tu comunidad hecha, eso también te ayuda si tu comunidad quiere que tú hagas un proyecto así, ¿sabes? Tienes este soporte gracias a cosas así como estamos haciendo ahora, subiendo de rango. Subiendo de rango, y ya estoy a punto de llegar a 300 subscribers, so, vamos a ver qué pasa. Sí, hermano, tú estás poniendo en YouTube, me cago, tú estás en modo otra hija. Fue que me motivé, hermano, y no sé qué caramba pasó, fue como que, ah, yo voy a subir de todo, en shorts, qué sé yo, y wow. Rexar, él hackeó YouTube y sabe el algoritmo, so, por eso él sabe exactamente que suben. Sí, tú estás ahí on point, my gay. Yo, I'm basically being consistent, I'm not being very grindoso, but I'm being consistent. Mano, pues déjame a ayudarte a enseñarte que hashtag implementar para los shorts. Consistent? Consistent? Consistente. Consistente. Yo soy más consistent en Twitch que en YouTube, eso sí. En YouTube es que yo me tardó en editar, hermano. Suck, man. Debo haber método para no tener que editar mucho, depende del contenido. Y alt shorts. Pero por lo menos, pero por lo menos mi second channel con Crazy Editor, tengo la ayuda ahí de subir los VODs de mi Twitch. Y por eso, no necesariamente estoy buscando muchos views ahí, pero tú sabes, tengo ahí, por si acaso, quiero sacar un par de contenido de eso. ¿Alguien más que quiere hablar de su Unilife? Ya ahí JP tiró lo de él, Crazy Rocksor. ¿Alguien más? I mean, I don't know what to say. Cuando yo vi el tema de Unilife, yo pensé que íbamos a hablar aquí bien depresivo de que, ah, you know, Unilife is so hard, life sucks and then you die. Pero aquí llegó ya el JP, el Rexar, con su uplifting story de cómo está ahí formando una carrera allá con su estudio. Ahora me siento como que tengo que traer algo. Sí, dime cómo estudiar allá en The Great White North. Sí, estoy estudiando, I'm actually studying abroad. Estoy estudiando en la Universidad de Michigan, en 2300 Jackson Street. Y mi número de seguro social es el 839-44-6783. Wow, listen to people actually like what they're saying. Whoever has that social, it's screwed. No, because you need to have the name that matches. So, like, because any, I just said a random string of numbers, that doesn't do anything. Si lo quieren cortar por safety, lo pueden cortar, pero... This is a string of six numbers. This is a string of six numbers, I can search it on a website and it'll be something. Bueno, anyway. No, yo empecé aquí en la Universidad estudiando Biología, pensando... Iba a entrar a Research en Biología, y todo el mundo igual me dice, no, puedes entrar a ser doctor o algo así. Y yo como que, eso no me interesa. Yo voy a bregar con gente todo el día, porque eso es lo que es un doctor, tener que bregar con gente. Con un par de Karens que a veces entran a tu oficina. Eso como que no es para mí. Y la T-Research, no me gustó realmente. Es un environment que realmente te saca a la vida. No es que me molesten los ratones, pero experimentar con ratones a veces hay partes que son media... Te da cosita. Te da cosita. You know, yo tengo un estómago bastante fuerte, pero cuando abres una nevera que está llena de cadáveres, y entonces huele más que a sangre. Jeffrey Dahmer. Pero ahora que me interesa es un liberal arts, like, study, que con eso nada voy a hacer, pero trying to go into East Asian area studies, you know, just focus on learning more about like China, Korea, Japan, mostly. Cosa que te gusta. Yeah, things I find fun. Y hablé, de casualidad, hablé hoy con un profesor que me dijo que me podía decir un par de programas que son buenos para estudiar en Japón, ya que estoy estudiando japonés, casi tremingüe. Eso esperamos. So you know, never know if that's a possibility. Voy a irme de aquí, del Great White North, de Michigan, 2300 Jackson Street. ¿Cuándo vamos para Japón? Pues mira, depende. Cuando tenga un chavo, porque ahora estoy flatbrook. I'm struggling. Got you, got you. Cuando sube el budget. Cuando sube el budget, exacto. Cuando tú seas famoso, y entonces seas mi sugar daddy, pues entonces ahí tú, podemos ir a Japón cuantas veces tú quieras, no te preocupes. Estoy intentando. Estoy intentando. Cuando este paso, el sugar daddy va a ser el JP. Yo voy a invertir todo en stocks. No. No seas cabrón. No seas cabrón. No seas cabrón. Money. Dile ahí, ahora te toca a ti, Unilife. ¿Tú quieres que ella vaya primero? No, I'll go. Well, I'm going on a engineering course, like aerospace engineering course, con minor en historia. It's been going swimmingly, to say the least. Yeah, well. ¿Estás ahí? ¿Tú estás vibing? I'm vibing, yeah. It's fine. No sabía de tu minor, fíjate. Yo no sabía de tu minor. No sabía de tu minor, mi chico. Nice. Estás ahí, estás ahí aguantando. Estás surviving and thriving por ahora. More surviving and thriving. I could, you know, I could, you know, I could change majors, probably change my minor to the major, and like, at some point or something, because. ¿Por qué te gusta nada más? Yes, and the major I'm going is kind of not getting the best. Like, I'm like, uh, this looks, uh, this looks too tryhard. I get you, bro. I mean, history is also very tryhard, I'll be perfectly honest, but. But it's something I really, really like. Like history, you said? Yes. A mí también me gusta. I like science a lot, actually. I like biology. Yeah, I like biology. Yeah, I like biology. Diego, out of nowhere. Yeah, sorry. Diego, estamos hablando, estamos por el Unilife. ¿Quieres que tú vayas primero, o yo voy ahora? Wait, what? Nah, hable de tu, Unilife. Eh, dale de tu, cabrón. Dale, mamá huevis. Dale. Dale, Ramoteo, the spotlight is for Stavo. Sí. Thank you for the spotlight, Crazy Diego. Pero no, yo, mira, tú que estabas contando, Crazy Squider, que estabas contando ahí de que estás pensando en cambiar de majors. Pues yo he cambiado ya dos veces, no, voy a cambiar por segunda vez. Porque yo entré primero por chemical engineering, y yo me cago en química mis veces. Yo entré pensando, ay, a mí me gusta la química. Desde saliendo de high school, cuando llego a la unicidad, fuck química, mano. Me cago en química mis veces, puñeta. Fucking hate that shit, man. Y siempre me decían, te van a gustar los labs, los labs te van a gustar. Y yo cogiendo los labs, yo fuck, man, I hate this shit. Fucking hate it. Y de momento, pues, después de que no, como no me gustó, pues yo dije, mira. Mas que era par de tryhard, cuando yo pasé la primera química, yo dije, oh my god, ¿verdad? Yo te voy a seguir cogiendo química forever. Y yo, no, bro, I'm out. Y pues me cambié para industrial engineering. Y después me cambié ahí, me gustó por un tiempo. Pero ahora estoy como que las clases de ingeniería, las generales como tal. Yo, mira, me cago en toma, esas clases son unas mil, son básicamente física. Pero más tryhard. Y yo odio física también. Yo estoy un puto stroll masivo, yo, de hecho, me tiene medio encabronado. Y ahora mi plan es como que me voy a cambiar las human resources para después ir directo a la EGE. Y ese es mi, como que mi full plan es ese. Ir de una, one shot. Porque si me quedo. ¿Qué es tu abogado? ¿Ah? Licenciado. Licenciado Sabotaje ahora. Exacto, sí. Licenciado Sabotaje, my guy. Si necesitan que defiendan aquí a alguien por el cancel culture, I got you. Y si yo soy uno de los que está cancelado, también contigo, pues estamos dos juntos, yo te defiendo. O el divorcio. O el divorcio. O el divorcio. Dale. Pero sí, estoy pensando como que ese es mi plan ahí. Porque en verdad, leyes siempre me ha gustado, o sea, siempre ha sido un plan. Pero como que tú sabes, el bachillerato no importaba exactamente qué iba a hacer. Like, I didn't care. Y después me dijeron que human resources es como que una buena combinación con leyes. Y plus, it's pretty fast. Como que es un bachillerato rápido, si me meto mano. Y yo, pues mira, yo me voy ya a human resources y voy para leyes, cabrón, porque no hay un bachillerato que me guste. Que digamos, así, me da cuenta, like, I'm interested in some bachillerato, como que por temas así. ¿Ustedes saben cómo yo soy? Que yo como que, sí, me gusta, hablaría de ese tema. Y yo como que, yeah, I find it interesting. Pero que yo traiga el D, como que es otra cosa entirely. En esos temas. Es como que, nah, man, fuck that. Y pues, yeah, ese es mi, por lo menos mi plan así de universitario. Y me cago en la juelga, puñeta. Vamos, sí, la juelga. Eso para otro episodio también. Sí, vamos a criticar eso, macho. No, ya, vamos a cancelar. Diego, falta Diego, te vas a criticar. ¡Cancelado! El Crazy Combo cancelado con su podcast de empanadillas y pastelillos. Diego, te toca. Unilife, zumba. Unilife, pues nada. Básicamente, este, estoy estudiando música. Este, no necesariamente música. Quiere decir que estoy estudiando canciones. No quiere decir que es que estoy estudiando artista. Estoy estudiando. Hacer productor musical, cantante, escritor de letras, músico y, pues, ajá, estoy estudiando música popular, que eso me enseña, este, tocar piano. Piano ayuda a afinar la voz, que sería cantar y qué sé yo. Y pues, nada, estoy en mi segundo año de música popular y ahora, con el favor de Dios, me voy para, este, no voy a decir nombres de la universidad porque es obvio, pero, ajá. Voy para una universidad que es especializada en música en Puerto Rico. Y, pues, ajá, that's it, basically. It's just music. Let's go. Fire. No, no hay mejor cosa que seguir tus pasiones y que lo puedas hacer con tu universidad, así que. Envíete. Que no hay mejor cosa que seguir tu pasión. Y más aún, si lo puedes hacer en la universidad, sí que te envidia. Sacho, mano, tú, tú, Sacho, está cabrón, mano, de verdad, me encanta. De verdad que, de la música yo no me salgo. Llevo desde los nueve años y pienso estar mil años, mano. Real, real. De toda la vida que he conocido a Diego, Diego siempre ha estado en la música. Un saludo, amigo. Exacto. Que en la universidad haya un grupo de bandas y qué sé yo, y tú te puedes meter por un instrumento y tú puedes tocar por ahí, grabar discos, este, un montón de cosas, y cobrar por eso, porque la universidad te paga, te regalías mensuales, y qué sé yo, por ser músico de una banda, eso no me ha tocado todavía, pero ahora cuando vaya para la universidad, pues me va a tocar, porque es mi tercer año y ya tengo que asistir a un grupo y qué sé yo, qué carajo, universitario. Pero, mano, en verdad, está cabrón. De verdad, de verdad, no me esperaba que la música iba a ser así, como que, boom, bien cabrón en la universidad, porque en verdad, de la universidad, cuando yo estaba en high school, en high school yo tocaba por ahí, qué sé yo, en muchos sitios, igual, pero ahora en la universidad es como que más fundamental, es como que más organizado. Dirigido. Sí, ha hecho un, exacto, la gente que está contigo no son unos pendejos, son estudiantes igual que tú, saben de música igual que tú, tienen la misma pasión, lo único que tocan instrumentos diferentes, es todo. Mano, la diferencia. Yo toco percusión, percusión es batería, silófono, piano, un montón de cosas, literalmente. La percusión es un montón de géneros de instrumentos. Y yo toco aprender a tocar 14 instrumentos diferentes para graduarme. Andalá. Andalá. Damn, bro. Está ahí, try hard mode. Apenas voy por el sexto. ¿En serio? Sí, apenas voy por el sexto. ¿Sexto año? Apenas. Apenas. Otras personas no saben tocar ni uno, así que apenas voy por el sexto. Damn, brother. Ay, pensé que era sexto año. ¿Qué? JPA, what the fuck? I'm very lost, sorry. No te preocupes. Pero, hermano, ahora que yo veo como que somos aquí bien diferentes, como que en Uni Lifewise de Careers. Tenemos un licenciado, un músico, un historian, un tech head y un lab rat. Wait, wait, wait. Who is who? Yo sé que yo soy músico, tú eres el licenciado y quién es lo demás. Lab rat. Square es un historian. Rexar es un tech head. And I guess I'm the lab rat. Oh, you're the lab rat. Aunque ahora soy prácticamente... What would you even call me, honestly? I don't know. Cultured. Cultured. An academic at best. An academic. An knowledgeable one. Yo te guiando. Yo te guiando, bro. He's on the phone, driving. He's like, I'm about to die, but I'm... You know, priorities, man. The podcast comes first, man. I didn't think there would be a felony committed on our first podcast. But, you know, there's a first time forever. It's not actually a felony. No, I know, I know, I know. I just said that as a joke. It's not a felony. I'm Park, bro. I'm Park. I'm Gucci. I'm straight. Ah, de eso que están guiando. I mean, I'm not Park. I mean, I'm not Park. I'm in a Burger King drive-thru, bro. Oh, yeah. Pideme unos Cheesy Bubs. Tareía bueno. Pidete un Adult Happy Man. Bro. It's Burger King. It's Burger King. It's Burger King. Pidete un McFlurry. ¿Qué, pidete un Big Mac, cabrón? Pidete un Big Mac, cabrón, te reto. Y que se escuchen en el podcast. Pidete un Big Mac o McFlurry. Que la fila está larga. Pidete un Big Mac o McFlurry. Yo quiero un potato. Pideme unos nuggies con chili. No, Pads. Loco, la fila está larguisima. Usted va a esperar a que yo llegue al Dragstru para pedirle un puto McFlurry. Y un fucking Burger King. Please don't do that. That's so dumb. Pidete un Burger King. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Voy a hacer el marato. Me voy a pagar un Big Mac en combo. Un Big Mac Whopper. No, I can just imagine. Diego se baja y dice, ¿Qué no hay pa hacer el nugget? Espera aquí un momento. He goes, he's gone for like 10 minutes. Comes back. He has like a, like a whole like horde of chicken corpses just dragging behind them. And he's like, okay, ¿Cómo cuánto el nugget no puede hacer con esto? ¿Cómo cuánto el nugget no puede hacer con esto? ¡Tamón! Ay, Dios. Me están haciendo mierda y los de mis randos son una porquería. Help me out, bro. Ya estamos a una hora. No te preocupes con yo te ayude ahora. Si queremos, vamos a acabar el episodio ahora, si quieres. Sí, de una hora de podcast. Así que mi gente, en verdad, le agradezco lo que están aquí. Está bueno. No, 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 no. No, 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 no. Oh, shit, I got a... Nice, nice, nice. Y tiene el sistema ahí que es un crical de podcast al marido. Oh, you reached your goal, basically. Exacto. No, yo, yo, yo ya lo había dicho todos ustedes. Yo dije, el gol de llegar a cualquier hora, si quieren hacer dos horas, nosotros podemos llegar fácil. La jodiendo de nosotros es que vamos a estar blabbering a lot. Yeah. La jodiendo de nosotros, la jodiendo de nosotros es to focus, it's to focus up. Yo siempre digo, chato. Yo siempre, ustedes están hablando de preocupaciones, que vamos a quedarnos callados y va a haber awkward silences y shit. Bro, con nosotros nos va a haber awkward silences. ¿Para qué vamos a hablar tanta mierda? Yeah. Nuestro problema es just talking a lot of shit y no fuera de la conversación. Que, cabrón, tú te imaginas que nos pongamos a hablar cosas personales así sin querer, ha hecho, no, papi. Como que, ha hecho, cabrón, mi seguro social es tal, tal, tal. Cabrón, mi cuenta bancaria, ha hecho, pam, 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 sí, tú sabes, estoy ahí con fuleteado y boom, ya no más, cabrón, me lo quitaron todo por decirlo, por hablar mierda. No, mano, no, mano, mi hermano, mi hermano, Armando Rodríguez, este, está. Sí, pa, mi hermano es fulano de tal, que trabaja en World Green de tal pueblo. Que no sea completo. Y su número de tarjeta de crédito es. Qué joño. Pero ya, 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 ya ahí tienes una idea, mi gente, de cómo, no, no sabemos si de verdad ser así de crícalos en todo episodio, obviamente más adelante cuando tengamos una empanadilla de qué hablar. Empanadilla, tú, cabrón, puñeco. Miren, canto de cabrones, déjeme hablar. ¿Qué no? Shut the fuck up. Shut the fuck up, squid, muteado. Muchas partes se van a tener que cortar porque hay mucha gente hablando a veces que hay que como que, vamos a tener que quitarle una parte solo, ¿no? Indeed. Dale, si quieres. Yo lo que hago, yo, pero, sí, así va a funcionar que es como que bien crícaloso, no es probable que va a ser en todos los episodios, pero yo hay hope que para el próximo episodio cuando empecemos a usar los empanadillas, porque en este episodio que fue la introducción no usamos empanadillas y por eso fue más algarro entre temas, por los pastelillos que usamos para extender como que el episodio, pero más adelante cuando tengamos, podamos oler las empanadillas, nos enfocamos más en eso y contamos como historias sobre, como que dejándonos basar de la empanadilla, de relacionándonos. Hay que contar anécdotas que nos hayan pasado. Exacto, cabrón, literalmente. Eso es lo que yo estaba pensando hacer para la empanadilla, como que si tienen algo relacionado a lo que pasó, como que un punto de vista que quieran dar que le han pasado a ustedes, de algo así. Como que estemos hablando de racismo y de repente ha chocado, yo me acuerdo que un gringo, tan tan, me hizo esto y esto, racista. Exacto, exacto, cosas así, cabrón, ¿verdad? Sí, pa... Esa es la idea de la empanadilla, literalmente, porque los pastelillos, nosotros hablar, di tu comentario, lo que quiera, y seguimos. Por eso así mismo funcionó este primer episodio. Pero ya para el segundo, nosotros hablemos lo mismo en el principio, we do the introductions, anunciamos a los co-hosts, ya sabemos cuáles son los hosts, que el **** y yo... No, no. Espérate, cabrón. ¿Qué cabrón quisiste, mamá? Le dije el JP, le dije el nombre de JP. Esa es la tica, cabrón. Cabrón, yo soy una mierda, deberían hacer un clip de las veces que digo, un compilation de las veces que digo los nombres. La fácil es el outro, o lo blepean. O yo, cabrón, me cago el tiro, el tío de este cabrón, que lo diga a los nombres. Me quieto, cabrón, yo no puedo, no sirvo. Cabrón, DJ, yo sé, yo no sé, porque a veces cuando estoy fluyendo, pues se me va, se me va de la mente. A ver, Roba, pienso. Tírate el outro. Vamos a terminar el outro, dale. Pues dale, evidente, nos vemos, no, para la próxima, porque empezamos a hablar de empanadillas. Esa es la época de empanadillas y pastelillo. Y para la próxima, somos el Crazy Combo. See you later. Like, comment, subscribe. Bye.